Me siento con mi noche ¡Ah! Me falta el dedo Solo de acá Aquí no se mueven Ninguna voz hace que yo lo sepa Hey guys Me salió mal Este es el 240 Y está empezando con justo El fin de la radio de esta semana Donde hablamos del acoso digital Y otras Otros menesteres No tuvimos invitado pero estuvo la zorra Y cada vez estábamos más relajados Y cálchense esa rota Hermano, ¿qué pasa? Ok, ayer salimos de la radio Y fuimos a comer alcocha Debo decir que me quedé dormido Como un cuarto a las doce Lo cual es súper, súper, súper importante Para mí poder dormirme El día anterior Dormí siete horas Y estoy súper contento Pero el tema es que no grabé nada Noche como hocha Vimos Thor Dark World Y... Sí, todavía estoy durmiendo Ok, se termina el día O sea, el día El día, el día El día normal Porque ahora viene A lo loco Vamos a retomar La oración del podcast Y... Y eso El canal de Nerdwriter Es un canal hermoso El capítulo El de hoy Habla de Arrival Una peliculaza Del año pasado Que habla un poco Del lenguaje Y quedé pensando En la comunicación Lo que hablábamos En el episodio pasado Las ideas no se vuelven reales Hasta que uno No pueda Decirlas O escribirlas Y eso me quedó Súper pegado Con el tema De la comunicación Porque siento que La comunicación Es uno de los aspectos Más importantes De no solo La pareja Sino de todas Nuestras relaciones humanas Todo se iría abajo Si es que no tenemos Buena comunicación Incluso el podcast Que vamos a grabar ahora Con Bastian y Laquita Que no han llegado Pero eso me da tiempo Para el canal Bueno Y terminamos la radio Y ya está Juan El video se ha demorado Dos horas En renderizarse La verdad es que Hoy día Las conversaciones No están tomando lugar Porque para que haya Una conversación Hay que hablar Pero también Hay que escuchar Y en RIA No nos estamos escuchando Y me encontré Nueve tips Para mejorar las conversaciones Uno Las conversaciones Son como El consejo ayuda O estáis conversando O no estáis conversando Si estás a media Si no hay a estar Completamente en la conversación No tengas la conversación Dos Trata de ser capaz De una escucha generosa Hace preguntas Solamente Estar callado Y escuchar Sino que también Hacer preguntas Profundizar más En el punto del otro Tres Las quejas Definamos las quejas Como búsqueda Compasión Y victimización Nadie le gusta Escuchar Quejas No seamos Quejones Cuatro No hagas debate Sino que Explora Si estás hablando De una persona Que no tiene La misma opinión Que tú tienes Indaga Trata de Sacar más información Más que hacerle saber Que está equivocado O no comparte su opinión No todo tiene que ser una pelea Como no todo tiene que ser un tuit Cinco Hay que tratar De no ser dogmático Si uno quiere tener una conversación En que nadie le rebata Ni le cuestione Lo que estamos diciendo Mejor Escribe un post en medio O ten un blog ¿Seis? Las conversaciones son como las canciones Y la música Tienen un ritmo ¿A qué me refiero con ritmo? Mientras hablan Se les van a ocurrir cosas Entonces La idea no es interrumpir al otro Y si necesitas acotarlo Dilo después Mantén el ritmo Yes Siete Si no saben algo En realidad Se dan en esto Digan que no lo saben Si entablas una conversación Y no reconoces Que puedes aprender del otro En realidad No estás teniendo una conversación Solamente quieres que te animen Y te escuchen Y te aplaudan Ocho Súper importante Súper súper importante Nunca tu experiencia Se equipara a la de otro Eso más que empatía Es Es otra cosa No sé lo que es Hay un video Por ahí Tal vez lo pongan No sé Y nueve Procuren no ser repetitivos Procuren no ser repetitivos Procuren no ser repetitivos Cada vez que Termináis repitiéndote a ti mismo Es básicamente Que te enamoraste de un chiste Te enamoraste de una frase Te enamoraste de algo Que te encanta decirlo No porque lo repitas más veces Te van a entender mejor Hay un refrán que siempre dice La locura se define Por hacer siempre lo mismo Y esperar Resultado distinto Si en verdad sientes Que no te diste a entender O no te entendieron Está ahí lo mismo Explícalos de otra forma A fin Estos son los nueve consejos Para mejorar las conversaciones Hay varios puntos En que yo podría mejorar ¿En cuáles puntos Pueden mejorar ustedes? La comunicación Uno siempre relaciona Comunicarse A sacar de afuera A expresar Pero siempre nos olvidamos Que alguien debe estar escuchando Este tema a mi Me ha tenido Bajoneado Un poco Porque Lamentablemente He estado como Rodeado de gente Que se le olvida Este aspecto Que hay otros Que queremos también Contar nuestra historia Se olvidan Que hay otra gente Del mundo Que hay otras personas Y Y que nos necesitamos Unos a otros El Nerdwriter En su análisis De Arrival Habla de La comunicación Centrada En Nuestras perspectivas Como lo dice En la película Arrival Lenguaje Es lo que une A la civilización Pero también Es la primera arma Que se saca En un conflicto Siento que Hoy día No nos damos Ni siquiera El tiempo De escuchar Por eso Peleamos tanto Porque no Nos detenemos A ver Que hay una posibilidad Hay otra perspectiva Entonces Para abrir nuestra perspectiva Tenemos que Abrirnos Y Alimentarnos De otras perspectivas Chiquillos Cuéntenme más Déjenme sus comentarios Si les gustó este video Pónganle like Suscríbanse En Volaco Compártanlo Y todas esas Voladas Que tengo que decir Para no dejar Para que no me cancele La membresía En el club Youtubers Nos vemos el lunes Y escúchense Los unos a los otros ¿Qué opinas De Steven Warfram? No sé quién es Pero por eso ¿Qué opinas de él? Qué hundo a nadie Porque no lo conozco ¿Qué opinas de él? ¿Qué opinas de él? ¿Qué opinas de él?